Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de SKYSAMG Con... bueno, 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 que baja de FPS El tema, tenía puesto el Optifine antes No sé por qué va, creo que es por la cantidad infinita de entidades que hay en el mundo, ¿saben? El tema, eh... algo raro está pasando porque hay una cantidad de bichos ahí abajo Hay uno que se llama Yorugumo Que no es un chiste, ¿eh? Hay uno que se llama Yorugumo Que es una mujer araña súper rara de encontrar en una mina y toda la bola Y apareció, ¿eh? Apareció, hay como cinco ahí abajo Que spawnean arañas y toda la bola Y me están dando lagazo de FPS de tanta entidad que hay Pero el tema, aunque esto es más o menos seguro, por el tema de las sombras Quiero ver si les puedo mostrar una Eh... ah, por cierto Sí, les voy a... miren Me había puesto creativo, no sabía si ponerme creativo para mostrárselo Pero ya que estoy La Yorugumo... eh... este es como un paréntesis en el video, ¿vale? Es esto de aquí, ¿vale? Hice el review de este mod Pero para 1.7.10 ¿Ven? Estas de aquí son Y estas se spawnean más... adiós, querida Sí, sí, estas se spawnean más arañas Y... pegan duro Y estos también... y esto de aquí ni te cuento Ahí... ahí... ¿Por qué se generan todas estas cosas, macho? No es normal Y hay un esqueleto ahí abajo con una mala leche que recién lo acabo de ver Así que me voy directo para arriba Nada, empiezo el episodio de aquí Barra... Ega... me... mode... Cero Porque... la cagué bien fuerte Y... me di cuenta que... Bueno... Ah, tomar por culo Ah, tomar por culo Me encanta como los mods directamente... No sé... no se caen Se suicidan, saben, algo así Bueno, así que no tengo nada en el inventario, ¿no? Para empezar Bastante... bastante bien la situación Voy a dormir Lo único que me falta es que me diga Que hay monstruos cerca Estoy grabando esto unas horas antes de subirlo ¿Por qué? Porque, chicos, tuve muchísimo trabajo el fin de semana El puto fin de semana, ¿saben? Pero... no se dan una idea No se dan una idea Sufrí, sufrí Esto... hay gente que no lo sabe ¿De dónde se ha quedado? Ah, vale, del pueblo Eh... pero muchísimo, macho Fue... fue... pero literal, horrible Me... sí, ya sé La mouse te acaba de tirar al... Al suelo un bicho A tomar por saco Y tú no cierras la puerta, por ejemplo Bueno, tengo que bajar igual Y... y nada Me... me hace gracia Que... que... Yo leí... el otro día Pero la mouse ¿Tú no descansas el fin de semana? No No descanso el fin de semana Es más, creo que... Se vuelven los días más atareados Porque... Un nuevo micro laburo Eh... les voy a decir la verdad Está yendo mal la cosa Eh... en Argentina El precio... las cosas han bajado muchísimo Han subido muchísimo Y... eh... Mi madre No tiene... eh... Una... salida laboral estable O sea, tiene un laburo Pero... es... eh... inestable O sea, viene la gente Puede comprar, si no Así que... le he propuesto un negocio Negocio, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Ponerse enfrente a un negocio A... hacerlo rendir Y toda la bola Cuesta... tiempo, ¿vale? Tiempo y dinero Pero... tiempo más Y más que... Va a ser algo más que nada familiar Yo siempre quise tener una mini impresita familiar Las cosas nunca se dieron como yo quise Y ahora quiero repuntar desde ese punto de vista Y nos vamos a poner a hacer algo que a mí me encanta Pero no se dan una idea Que es... eh... Ponernos con cocina Y como nosotros somos de sangre árabe Eh... y siempre comimos comida árabe Muy rica, por cierto Que... la gente siempre venía a la casa Y nos decía Che, ¿por qué no se ponen a hacer esto para el público? No mames Porque, la verdad Eh... no solo te llena... No es la comida que te llena solo la barriga Sino que te deja una cara de feliz Cuando te la llena Y que no se dan una idea Así que... más que nada eso Yo no tenía... Yo no tenía una cantidad infernal de lingotes de hierro No mames que la perdí Ah... amigo... Amigo mío... Esto es otra cosa Entonces... me voy a hacer las cosas de Cobble Porque de hierro como me da a mí Que voy a perderlo Vamos a hacer la serie de libros Dentro de poco Con los chicos Con los de un servidor de un Discord Al que... No voy a decir que me expulsaron Pero hicieron una revisión Yo no estaba en el día que hicieron la revisión No estuve... No estuve y me dijeron... Ah no... Yo dije... Ah no... Por si... Por si no tengo que estar No estoy Y después me dijeron Pero ven... Que... Te echamos Porque dijimos que iba a ser la regla Que si no te presentabas Que se yo Miren... La verdad... Yo me quedo afuera Ahora lo que tenga que hacer Voy cuando me necesiten Y listo... Soy como... Soy como Superman Voy cuando me necesitan Después nadie... Nadie se acuerda de mi Va... Me imagino de que Superman Todos se acordaran Echí macho... Eh... La película de Vengadores La vi Creo que ya estamos a una altura De una fecha Que está bueno... Decir las cosas La de Vengadores 1 Estuvo todo culera La película muy buena Pero... Soy el único que le pareció Que las cosas ocurrieron Demasiado rápido Porque... Ya sé que por ahí Tienen naves super buenas Y que se yo Pero... Pero no les pareció Que los acontecimientos Que estaban en un punto A Y llegaron a un punto B Y en el medio No hubo... No hubieron escenas Ya sé que fueron Tres horas de películas Que tenían que simplificar un poco Pero... No mames we Se fueron a la mierda Eh... Hablando más de pronto Y la segunda La verdad Estuvo muy buena No tengo miedo De ser spoiler Porque ya digo Van... Eh... Dos, tres semanitas De... De que se estrenó la película Es más Ya se están haciendo spoilers Los propios trailers De los spoilers De las siguientes... De los spoilers De las siguientes películas ¿Saben? Así que nada Eso Eh... Estoy muy resfriado Esperen un minutito Ah... No es que esté resfriado Sino que es eso Eh... Que me agarra a mí a veces De... De... De coso Dije que me iba Iba a dejar la plantación De abajo De los aldeanos ¿Vale? Eh... Como mi plantación Me parece que si tengo El trabajo hecho Ahí abajo No tengo que poner A hacérmelo Y me puedo poner A hacer una casa linda Tengo ganas De ponerme a hacer La casa del desierto Simplemente para tener Una base necesitada Eh... Ok Y tener a Nenisca Y toda la bola Así que me voy a hacer Una culera pala Chaval me... Loco Pero me voy a hacer Culera pala Y me voy a poner A... Eh... Dejar las cosas bonitas Por allá Hoy simplemente Voy a empezar A hacer una casita Bonita Para mí No para mis hijos Para mí Y la bola El otro día Me preguntaron La maus ¿Qué harías tú Si... Te llega a caer A la casa? Primero Que... Eh... Siempre les digo lo mismo Usen... Usen protección Para después no encontrar No... Que no le golpeen No le golpeen Las sorpresas A la casa ¿Sabes? Y segundo ¿La maus Tú la usaste? Mmm Jeje Espero que eso conteste Un montón de preguntas Eh... Tengo una idea Bastante vaga De lo que quiero hacer Lo que voy a hacer Es Quitar toda la parte De arriba Esta Que tiene Arenis Arena ¿Vale? Y con esto Voy a hacer La parte de arriba Que tenga como sótano La parte donde tiene Los diamantes No sé Muy bien Lo que dije Pero Vamos a ir haciéndolo Que la parte importante De esto Ya hoy iremos A la siguiente isla No se preocupen Eh... Bastante bonita Hice un spawn Un spawn Si Acá abajo En efecto Pero Y salen más enemigos De los que salen Del spawn O sea Salen naturalmente Más enemigos Que del spawn Cosa preocupante Muchísimo ¿Vale? Si alguno se pregunta ¿Por qué Esta recolección arena No va a ser más rápido Es ese No Yo saben que La serie Si hay algo Que tengo que hacer Fuera de cámara La hago Pero esta serie La quiero hacer Todavía dentro de cámara Porque ya vieron Que dio un flechazo Que me borraron ¿Sabes? Me tiraron Y a tomar por saco Además Quiero aprovechar Que los ghasts No están Además No veo mobs Creo que subieron un poco El video setting El renderizado Me lo voy a subir a 6 Para no andar escatimando En recursos Pero ven que allá Hay bichos Vale Además Estoy en Eh... Difícil ¿No? Normal Me lo voy a dejar en normal Yo siempre juego Los mobs En hard Pero Con el tema De la consumición De recursos Este mapa Se va Se va Muy lejos ¿Vale? Vale Me pego un lagazo El tema De la consumición De recursos En este mapa Es una cosa Bien fea Bien Bien espantosa Y Mi computadora Va a llegar a un punto Que no va a dar Sé que hay un ghast Hay un tipo Ahí arriba Vale Les vuelvo a repetir Yo Tengo muy mala memoria Tengo un Una de las cosas De los padecimientos Que yo tengo El padecimiento Principal Que yo tengo De salud Es Un tema Que afecta A mi memoria ¿Vale? Para que se entienda Yo Lo bueno Es Yo le encuentro El lado bueno A todos ¿Saben lo que soy? Lejopul Vale Uy va ¿Y esa? Happy Eh Arpías Y experiencia Popopo Eh Yo encuentro El lado bueno A todos Y lo que pasa Es que yo Eh Me es difícil Retener Nombres Información Y toda la bola Bueno El tema Pero por un tema De salud No por un tema De que sea muy despistado Es un tema De salud Vale Y ¿Y qué se estaba diciendo? Eh Y nada Eso Transformé Algo malo En algo bueno Ya que puedo hacer Mis propios mapas Pensando en mí Agarrarlos un año después Y no tener ni puta idea De que Fue lo que hice en el mapa Pero bien O sea Me gusta No es que esté diciendo Oh no Me cago en diez No me acuerdo de absoluto No Me gusta eso De poder agarrar Mi propio mapa Y sorprenderme Con las cosas Que hice Hay cosas de este mapa Obviamente que me acuerdo Porque me acuerdo del mapa Pero si no Llegaría el momento Que ni me acordaría De que lo hice ¿Vale? Es más Mis series viejas Las vuelvo a ver Pero por mí No 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 por otra cosa Sino porque yo necesito Rememorar lo que hice Porque llega un momento Que me pierdo Uy Los brazos Que mete esta mierda Hacerse de noche Ya saben lo que pasa Con los enemigos de noche No tengo Nada de carbón Pero a mí me hago La casa aquí arriba ¿Saben? Y dejo el spawn De enemigos aquí abajo Que por cierto No he largado Ni la pena Ni la pena He largado Vale Vamos a picar esto Esto es La arena esta La sandstone Siempre miro El mismo cofre ¿No? Si Eh Además tengo Mi propio pozo De los deseos Aquí al ladito Cosa que está bien Me supongo Así que nada Vamos a dejar esto Vamos a dejarlo bonito Vamos a quitar los excesos Esto Vale Aquí tiene que ver Vale Hay uno ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven cómo funcionan Estas tonterías? Además En esta versión Hay cooldown Hay que ver Cómo sacar las cosas De ahí Desde ya se los digo Eh Voy a quitar Esto Vale Voy a quitar Todo lo que es la parte Eh Que me parece De excesos A mí Que si no Es que sean excesos Además me quedo Con un montón De material Que me va a servir Para en un futuro Poderme Y miren lo que es La isla del nether O sea Me cago En el momento Que dije Voy a poner Una isla del nether Sí, sí Bueno Excelente idea La mamá Muy buena Vamos a irnos Vamos a irnos para el otro lado Salió de costado Vale No quiero Eso No quiero eso Porque me va a pegar el gas Vale Y había otro aquí dentro Ve que Cada tanto se genera uno Por afuera Ven Ahora sí Se genera Esa es la nocturidad De la noche Que se genera Ok Cuando no hay luz Perfecto Perfecto T Barra Vale Vale Ahí se va la lluvia Que no queremos lluvia En este Es lo que me hubiese gustado Que te hubiese dado Un chingadazo El Me están poniendo fino Pero no quiero más pelotas Gracias Vale Comemos Porque así sí Me voy a terminar muriendo Y esto Va a parecer Una serie de esas De las canciones Que hace Yo viniendo Corriendo Cada vez que Me matan Así que No quiero eso Vale Vamos a hacernos Una escalera De medio sandstone Ahí Vamos a subir Vale Esto Lo voy a rellenar Con cobblestone Vamos a hacer Un suelo Así bien simple De cobblestone Porque No me da El cuero Para hacerlo De sandstone Ven De cantidad De reinas Arañas Esas arañas Que brillan Más de lo normal Son reinas arañas Es que Les digo que Algo Le pasa muy feo Al mod De adentro Van a descargarse Si ustedes Se descargan El mapa Se van a descargar Exactamente Los mismos bugs ¿Saben? Hola Esto va a subir Esto va a subir ¿No? Me cago en la inteligencia De estos minchos Que soy tan inteligente Que saben hasta por donde Subir No Este ya Este Este La inteligencia Artificial Le ha valido Bien poco Después de un ratito Pero bueno Como les estaba diciendo Vamos a hacer un Pisao Inteligencia Me cago en la inteligencia Artificial Que me mató Me cago en Bien ¿Se acuerdan de lo que Miren Vamos a dormir Che Me voy a llevar a la cama No sé por qué Estoy intuyendo algo Intuyo Intuyo que me tengo Que llevarla a la cama Vale No sé cuántas muertes Irán La inteligencia Uff La inteligencia Artificial Cada día peor Pegan Pegan Ricos Los esqueletos ¿Eh? Y cuando se me amontanan Los bugs Papá de darme Vuelta en el aire Como una sabandija Vale Estos bichos Ya tienen que haber muerto A menos que me estoy Esperando uno Por aquí Por ejemplo Si te voy a dar Y ahora con el aire Y ahora me vas a quemar Cuando me reyes ¿No? No me ha pegado Ha pasado Pasa 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 Viene 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 La verdad que si todos Me hacen el trabajo fácil Como ese señor de ahí Mira y tú también Toma Toma Y toma Y me voy a llevar Todos los huesos Y la mierda Que me hayan dejado Estos acá adentro ¿Vale? Porque yo Siento que faltan cosas Ya Ya Empezamos mal Me voy a hacer un escudo Porque me hubo olvidado Que se pueden hacer escudos En esta versión Hay un Coso que está muy mal puesto Pero bueno Dejando eso de lado Vamos a empezar a hacer la casa Vamos a hacer Algo tal Que así Voy a cubrir Todo el mismo suelo Para que Parezca Que está hecho A posta Pero no La verdad es que No quiero cocinar piedra Ponerme a cocinar piedra No quiero Gastar insumos De piedra En esto Así que vamos a hacer La base de esto Así Todo bonito Si requiero más piedra Pues miren Un poquito de acá No pasa nada Y que los esqueletos No van a pasar por aquí abajo ¿Vale? La puerta va a estar Aquí Yo necesito más piedra Porque soy tarao ¿Vale? Uno más Voy a sacar de abajo Directamente Porque ya Da hasta pena ¿Vale? Voy a pegar piedra de aquí Que acá Si hay piedra Hay piedra Pero linda piedra De eso que dices ¡Uff! Que cantidad de piedra Tan exorbitante Que buena palabra Exorbitante Me llevo todo esto Y vuelvo a subir Y esto es simplemente Para hacer el piso ¿Eh? He estado Cinco segundos Para ponerle ciego Vale Eso no fue un lagazo Es simplemente Que corto un momento Porque es de mañana ¿Y saben lo que me pasa En las mañanas, no? Que me agarra Como una sinusitis Media rara No quiero que Escuchen Cuando me suena En la nariz O eso Pseudo Pseudo sonarse En la nariz Vale El tema es que aquí Quiero ver Que es arena Me voy a transformar En samsung ¿Vale? Tengo Un montón de samsung Para hacer paredes Después Voy a hacerme Un apaño Vale No quiero Vale Los de abajo Los voy a sacar ¿Vale? Pero Este Este no Este creo que no Vale Este y este no Aquí voy a subir yo Es más Este tampoco Vale Y este lo tengo que quitar Toda la parte de enfrente La tengo que dejar ¿Vale? Ahora Hago así Vale Y ahí tengo Mi salidita Y ahora Hago así Vale Y de ahora Simplemente Es hacer cristal Y ventanas Listo Aunque Si Puedo hacer cristal Y ventanas Porque los gas Si los gas Mirasen a través De los vidrios Y tarjeteas A través de los vidrios Esta casa No se podría hacer ¿Vale? Quiero que lo tengan En cuenta Porque la genialidad De minecraft Prevé Hasta eso Bueno Hay bugs De minecraft Que Que se yo Que se cuanto A veces Pegan en el palo De vez en cuando Che Muchas gracias A toda la gente Que apoya los videos En serio Muchas gracias Siempre hay que repetirlo Porque un día Me voy a sentir Más solo Que una tabla Y no No les habré dicho La cantidad De desgracias A ustedes Que lo de No se porque hago Esto macho Si al fin y al cabo Salen Después de muchísimo Tiempo Y solo Solo si tienen Espacio para salir Esto es por si Lo pongo por si En algún momento Porque son voces Esos La mayoría De los que pongo Así abajo de la tierra Son voces Por si alguno Alguien Deja algo mal puesto O algo por el estilo Pero Vieron que la mayoría De las veces Nos hemos enfrentado A A mobs normales ¿No? En parte Eso es lo lindo De este Esta serie Estoy viendo Porque no he visto Este lado De la isla Y tal vez Me llevo Una sorpresa De un cofre Escondido O algo por el estilo Estas islas Es mejor Verlas en perspectiva ¿Saben? Y separar un punto Donde no dirías Normalmente Ponerse a revisar Ese punto ¿Vale? Y nada Eso Y estar Suficiente Tiempo En cada isla Estas Las primeras Islas No Porque sé Que son Pequeñas Recuerdo Que son Pequeñas Pero Ya las que son Van a ser Más grandes Se va a complicar Más Por eso Quiero hacer Un punto Un parate Aquí Para ponerme A hacer la casa Y vale Ahí estamos Y ahí estamos Vale No soy tan buen Constructor Como Otros Youtubers Lo tengo en cuenta Lo sé Me fascina ¿Vale? Hay un Una película Que se llamaba Se llama Se sigue llamando A día de hoy La bala perdida Cuatro y medio Creo que era Bueno Hay un montón De películas De la bala perdida Que los Ingeniosos Ingenieros Técnicos Que le pusieron Nombre a esa película En vez de ponerle La bala perdida Uno Dos Tres Pusieron La bala perdida Cuatro y medio O cosas por el estilo A día de hoy Tengo una confusión Tan grande Con esta película Que no la veo Solo para no Enrollarme con el título ¿Sabes? Vale Y ¿Qué onda? Porque aquí Tengo un dilema Que ahora veremos Vale Voy a ver Eh De Barra Cuidado Cuidado Vale No creo que sea de noche Ya me parecía Que estaba anocheciendo Demasiado rápido Eso es de araña Y allá vale Vale Voy a ir haciendo El techo ya Porque acabo de ver Un amiguito Que donde baje más El amiguito Vale ¿Qué te pasa? Ya no se da Lo que se daba Cabrón Ahora van a ver Que eso va a bajar más Va a verme A través de una ventana Y me voy a comer Un boloncho De tres paredes Pero un buen boloncho Uno de esos que dice Boloncho Boloncho De primera De primera calidad Vale Esto Lo voy a tener que dejar así Me ponen muy nervioso Los gastos Cuando hacen eso Vale Y ahora es simplemente Ir dejando linda la casa Pero con madera Tengo Tengo ya la cama Así que ya puse Es como quien pone La pasta de dientes O sea Vi al gas Y me fui para atrás No es que sea muy cagón Es que soy terriblemente cagón Vale Eh Voy a ir para la casa Lo que más que sigas Me tiene un pelín nervioso Me voy directo a A talar árboles Y nos vamos de hecho A la isla de terracota Vale De bueno De arcilla Arcilla tintada De no sé qué Subimos Entramos Dejo las puertas abiertas Porque es típico de mí Dejar las puertas Reabiertas Vale No sé por qué Me está dando tanto La De repente Ven que son bajadas De FPS Que No No Tienen razones de ser Puede ser de cargar mapa Pero Que se cargue Puto mapa De toda una vez Y listo Vale Eh Quiero Bueno Los cofres Los dejo Me llevo la cobblestone Y voy a irme a talar Con muy poco inteligente Que parezca esto Voy a talar estos dos arbolitos Que me den saplings Que lo más importante aquí Vienen siendo los saplings ¿No? Porque de madera Ando un poco justo Y de carbón Como ando más justo Todavía Mancho Los lagazos Que pegan No sé de qué Es de mobs Estoy casi seguro Que es de mobs Pero Ustedes tal vez No lo maten mucho Por hacer una grabación Vale Voy a Dejar a que caigan Zappings Tienen que empezar a caer Eh Nada En su momento Veremos Voy a sacar más lana Y me voy a hacer una cama Por aquí Vale Voy a sacar más lana De aquí arriba Sé que Esto está quedando Bastante feo Pero esta no va a ser Mi casa Vale No voy a No voy a estar El suficientemente Tiempo Aquí como para Ponerme criterioso Esto va a desaparecer Para decirlo Más fácil y pronto Es como la primera base No va a quedar Nada aquí Esto Esto van a Miren Donde están los Rastijos O sea Ya es mirar para arriba Y encontrarte uno Que está buscando El puntito Para Para disparar ¿Sabes? Momentos tensos Se ven en esta En esta serie Vale Me hago otra No sé para qué saqué una Y la fui La voy a poner Exactamente en el mismo lugar Donde estaba la otra Dime tú ¿Cuál es el punto de eso? Paso por esto Vale Dormimos Se hace un nuevo día Voy a ver si hay saplings Y me piro Me piro Me piro Dos Tres Esto está Esto está guay Tres saplings Que me llevo Así De risas De dos árboles Está bien Mientras que vaya saliendo Uno o dos más Miren Cuatro Soy Soy muy feliz O sea Y tengo polvo de huesos Para hacerlos crecer Y dejarlos aquí un ratito Después venirlos a buscar A pasar ¿Por qué lo hacen? Porque me gusta verlos Ya creciditos Los árboles Hay lava Este aquí no tendría que estar En realidad Porque ya veo que lo voy a perder Esto que me cuyo Está un huevo y medio Conseguirlos Tal vez la lava No la tendría que ver Tal vez la tendría que quitar De ahí ¿Saben a lo que me refiero? Vale Árbol Árbol Ár... Uy Que frondoso ¿No? Y árbol Perfecto ¿Ve? Tres... Uff Van a ser Los cuatro árbolitos O cinco Vale Este no sé Como un corno creció Porque me apareció En toda la casa Putos árboles No cabrón Bueno Me piro Me piro Me piro Me piro Caballito Caballero 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 Tengo que hundir bastante Pero ¿Saben qué pasa? No tengo tela Primero y principal ¿No? Me voy Voy a agarrar Sandstone Sandstone Lo que dice story Es súper importante ¿No? Porque si yo agarraré Nada más Hay una cosa Que me tengo que hacer Que por cierto No me he hecho Y es súper importante En este... Bueno Dos cosas ¿Vale? Para empezar A hacer las cosas bien Primero Vamos a hacernos Una espada Aunque pega menos Que el hacha El hacha La vamos a necesitar Y vamos a hacernos Un Fucking Escudo Porque ya viene siendo Ahora De tener un poquito Más de protección ¿Un Un muchacho? ¿Alguien me ha pedido Que suba El pack de Terraria? Y no sé si subirlo Ya lo tendré que ir subiendo No creo que vaya a hacer Más 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 modificaciones Así grandes Al pack de Al pack de mods Pero Son 70 y pico De mods ¿Saben? Tengo que hacerle La review Y da Da cosa Es mucho ¿Saben? Esta creo que Va a ser la primera Isla de estas Que va a tener Armadura No es tan grande Creo que la de la Champivaca Es más grande De por sí Hay una isla Que me he pasado Vale Voy a irme bien Al borde Porque los gas Están de ese lado Y cada centímetro Lejos de los gas Cuenta Además Siento que se va a venir Uno para acá Que ya está Se están viendo La forma Vale Me fijo Por si hay un cofre En algún lado O cosa Eso es madera O sea ¿Por qué hay madera? ¿Por qué hay madera? Estos refrios Pero Tendré que sacar A los carcos De aquí Porque Ver quitando vida Progresivamente Sunstone Vale No quiero perder Los lingotes de hierro Que llevo Introspectivamente Encima Vale En fact This moment I got a news Es el tipo Que le dieron Para que haga Ese Como Esa narrativa Debe estar Reforrado Pero super Y como Para que sea menos Yo llego a ver Que aparece Mi voz En cada uno De los videos De risas De youtube Y como mínimo Le reclamo a youtube Una vida entera Vale Así Vale Y vamos a meternos Por aquí Sé que los pasajes No son muy seguros Y menos con gas Esto es como Un diminuto ¿Sí? O mid Demo Me Demo Pero Con más peligro Porque hay un Gast Hay gast Básicamente Vale Primer isla Esta la voy a quitar Es una chica oveja Vale Voy a sacar Estos diamantes De aquí Porque sé que no van a caer Al vacío O nada Y me quedo con el logro Y soy más feliz Que una perdí Vale De esta isla Hay que verla bien Porque yo soy muy cabrosio Además me encanta Esta La arcieta Toda la bola Creepers Voy quitando los spawns Porque sé que decía Vale ¿Qué es esto? Esta es la estatua Gamaluna Ya entendí ¿No quieren que me saque foto con esta? No me saque foto ¿Eh? ¿Bloques de slime? ¿No? Esa era una Yolubu De acá la china Vale Voy a sacarme Tratarte de sacar una foto Con la estatua Ahí está Perfecto ¡Foto foto 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 foto! Vale Y aquí queda Ender chest pet Open the glitch Y come ender nuggets Por lo tanto obsidiana Y dice Crafting table pet Water plan Vale Esto es una mesa de crafteo ¿No? Y el otro es un cofre de ender Perfecto Estos son bloques de slime De esta versión Que aparecen En No Que aparecen creo que Desde la 1.7.10 Vale Y encima de este tipo Hay otro tipo ¿Vale? Tipo Tipo Se pusieron a tope A practicar A platicar Vale No quiero romperlo todo Porque Ya la cagué No Vale A ver tú Apolizo Hello Lamagos Hello Lamagos ¿Tú no puedes Caerte de aquí? O sea Está más duro este tipo Vale Vale Tiene que haber Alguna forma Tiene que haber Algo en esta isla Más que un simple Totem Y Y vámonos ¿No? Bueno Voy a hacer un agujeo Por aquí Porque después Seguro voy a ver Cosas de costado Y toda la bola Y además Uy Madre mía Junkers Pues me lo llevo Y Glowton ¿No? Es un madre Glowton Pues Un montón de Junkers Que me llevo Así Como bien No quiere la cosa Esta es la isla Anterior La verdad Este Aunque morí Tres veces Sí Tres veces He muerto Este ha sido Un episodio Como más Tranquilo ¿No? Más Relajado ¿Esto es arena? Mames ¿Esto debe ser arena roja? Tears Reps Vale Vamos a quitar esto Y vamos finalizando Este episodio No sé si encontraré Otra cosa aquí Porque no tengo Ni idea Si les digo la verdad No tengo ni idea O sea Creo que esta simplemente Era isla así De decoración La que viene Va a estar ¿Eh? Chompivocas Vale Va a estar forrada De cosas Pero esta no recuerdo Si tenía Mucha cosa o no Les digo la verdad Es cuestión de verla Por los bordes ¿No? Pero Como dije En perspectiva Pero Estoy revisando Por si Hay en algún borde Algo Porque yo soy muy troll Desde ese punto de vista ¿Vale? Me extraña que es Una isla bastante grande Y no haya más Más cofres Sin más Vale No Creo que no Creo que simplemente es así Si no lo hubiese visto Y me voy a dormir Directamente No quiero No quiero altercados Ni nada por el estilo Así que nada Llegamos a la casa Duermo Ven que estoy en un lugar seguro Y nada Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un Fabuloso Subdento Delicioso Y super Estrombótico Like Y nos vemos En el siguiente Futuro De Skysen Me gancho En los esqueletos Ahora Y los gancho Vale Voy a quitar El spawn Este Vale ¿Dónde? Me dijiste Que hay un esqueleto Me dice Que hay monstruos Nervi Y así se mata Con escudo Un bicho Así que nada chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Pobre cabrón Chau chau